¡Suscríbete al canal! Que la Municipalidad de Viña del Mar nos ofreció Avenida Perú. Lo hicimos bastantes años y por supuesto nunca lo hubiésemos podido hacer de la forma que lo hicimos si no hubiese sido con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, que en todos los años nos facilita un grupo artístico de gran calidad, entre ellos Máscara de Sichuan, Ópera de Beijing, grupos maravillosos que de gran nivel. Tuvimos fuego artificial en Avenida Perú y fue tanto el éxito, fue tanta la gente que llegó, que por ustedes, por la gente, por como ustedes querían ver este espectáculo cultural, artístico y absolutamente gratuito, nos ofrecieron desde el año 2014 la Quinta Vergara. De acuerdo a todo lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo, la última vez que lo pudimos realizar fue en el 2019, como ustedes saben, la Quinta Vergara tiene una capacidad para 15.000 personas, completamos casi más de 13.000 personas. El año pasado lo tuvimos que hacer online igual que este año. Ustedes saben, todo producto de la pandemia lo estamos haciendo de esta forma porque no podemos arriesgarnos y no podemos pedirle a nuestros amigos chinos que nos acompañen y vengan desde allá para celebrar este espectáculo. Confiamos en que muy prontamente podamos continuar en algo presencial, pero sin ir más lejos, hoy día ya hemos tenido muchas actividades y nuestro propósito como Instituto Confucio justamente es llevar a ustedes no solo el idioma chino mandarín, sino la cultura china. Hoy nos acompaña el señor Junpen Tsai, más bien conocido como Tsai Junpen, porque su apellido es Tsai y los chinos usan el apellido primero, quien es primer secretario de agregado de educación de la Embajada de la República Popular China. Él está con un tema con su audio, así que está tratando de conectarse. También nos acompaña Roberto Lafontaine, director de CLEC, que es la oficina regional para América Latina y el Caribe, que regula todos los institutos confucios que hay en estos lugares, que son aproximadamente 30 ya. Ahí me corrige Roberto si no es así. Y por supuesto, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia de Pedro Engel, quien hoy día nos va a hablar sobre el año que comienza el primero de febrero con la llegada del tigre de agua. Muchas gracias, Pedro, también por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias por aceptar y por toda la simpatía y cariño que nos ha demostrado. Entonces, bueno, antes de comenzar, les quiero contar un poquito qué ha sido esta jornada y después pedirle a Roberto y al señor Tsai, si sean las condiciones, nos acompañen. Contarle un poquito que durante toda esta jornada hemos aprendido muchas cosas sobre los significados de esta festividad. Comenzamos con el solíneo del año nuevo chino, y Li Pala. Ya también aprendimos un poco sobre las costumbres y cómo celebrar el año nuevo chino, en la armonía de la naturaleza, según el Feng Shui. Dimos una mirada desde la cultura familiar, dando a conocer los mitos, tradiciones y supersticiones que rodean esta celebración en diferentes orígenes de China. Hablamos algo que nos podía faltar, por supuesto, en esta festividad, que es las danzas del león y el dragón. Y ahora vamos a hablar sobre el tigre de agua. Para finalizar, desde ya, quienes están ansiosos por saber los ganadores del carácter FU, una vez que don Pedro termine su presentación, vamos a anunciar quiénes son los ocho ganadores, porque no podía ser otro número de acuerdo a las tradiciones y creencias China. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Un pequeñito saludo antes de comenzar. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí hoy día. Yo en representación de la Fundación CLEC y su oficina regional para América Latina y el Caribe. Anteriormente era el centro regional de los institutos Confucio para América Latina. Ahora, CLEC es una sigla en inglés que significa Center for Language Education and Cooperation, o sea, Centro de Enseñanza de Idiomas y Cooperación, que pertenece al Ministerio de Educación de China. Nosotros queremos, primero que nada, felicitar al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás por estas actividades que lo han hecho famoso. Sin duda alguna, las actividades del Año Nuevo Chino, como Lilian explicó, desde hace mucho tiempo han tenido una trascendencia enorme. Con la Quinta Vergara llena, o incluso la Avenida Perú casi llena, hace muchos años atrás. Lamentablemente la pandemia no nos ha permitido, como decía Lili, gracias a la Embajada de la República Popular China, traer los grupos artísticos que tenían un éxito enorme, pero que no solamente pasaba por el grupo artístico que terminaba la semana, sino todas las actividades que se realizaban durante la semana. Y ahora se están haciendo online, que también llega a muchísima gente, y muchas veces a muchos más, que no podían estar presencialmente. La enseñanza del idioma chino mandarín no puede ir sin la enseñanza de la cultura. El Año Nuevo Chino, lo que vamos y hemos estado hoy día conversando durante todas las actividades que ha tenido el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, es mostrar precisamente la cultura china alrededor de lo que significa el Año Nuevo Chino. Y eso se traslapa al idioma chino. Los idiomas no se enseñan sin la cultura. Es imposible. Ahora bien, lo que nosotros queremos como Oficina Regional para América Latina y el Caribe, precisamente dar a conocer el idioma chino en nuestra región, enseñar su cultura, y también llevar la cultura latinoamericana en nuestros idiomas a China, para que nos conozcan y para que sea algo recíproco. Muchas gracias Lilian, muchas gracias Pedro, por estar hoy día. Muchas gracias a ti Roberto, que siempre ha sido nuestro fiel apoyo desde Santo Tomás y desde CLEC ahora. Muchas gracias. Señor Tsai, ¿estará por ahí? A ver si me dice algo señor Tsai, mientras me responde el señor Tsai. Quiero saludar muy especialmente a quien nos acaba de saludar por acá, a don Fernando Reyes Mata, ex embajador de Chile en China, que nos está escuchando. Muchas gracias embajador por estar con nosotros también. Una persona muy importante, una persona pero importantísima para Chile, por todo el aporte que ha hecho en la contribución a las relaciones bilaterales entre ambos países. También saludamos a una chica de Rapa Nui, que nos está saludando, que nos dice que nos está viendo desde allá. Estamos muy contentos por esta audiencia, y parece que el señor Tsai no está con su audio. Podemos esperarlo para el final Lilian. Eso, dejémoslo para el final, porque sabemos que todos tienen una agenda apretada, especialmente el don Pedro, que después tiene otra charla. Señor Tsai, ¿me escucha? Hola, señor Tsai. Señor Tsai, qué linda sonrisa. Y atrás tiene unos nudos chinos, tiene el señor Tsai. Dos nudos chinos que también son algunas de las ornamentaciones muy importantes en esta festividad. Vamos a comenzar entonces, y después al final invitamos a el señor Tsai. Bueno, contarles que un poquito acerca de Pedro Engel, ya obviamente todos lo conocen, pero contarles un poco de su trayectoria, que no es menor, ya que él estudió literatura en la Universidad de Chile, por ahí por la década de los 70. Más tarde hizo un curso de teología y religiones comparadas, especializándose en símbolos y mitos a través de estudios de la obra de Carl Gustav Jung. Luego asistió a talleres de interpretación de sueños con la psiquiatra Lola Hoffman, estudiando el ICHIN y el antropograma, un mapa para la evolución del ser humano. En los años 80 estudió antropología con el psicólogo Gonzalo Pérez. Dicta talleres literarios y artes psíquicas. Escribe en varios medios difundiéndose todos los conocimientos que adquirió. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar que es tallerista en el destacado Centro de Formación Terapéutica Espacio de Luz. Don Pedro. Por favor, empecemos a lo que nos convoca. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias Lilian, Roberto y al señor Tsai por pensar en mí para este día tan especial que estamos celebrando la previa del Año Nuevo Chino, que empieza a prepararse mucho antes. Son semanas antes que se prepara tanto la fiesta y también como el alma, porque lo hermoso del horóscopo chino, yo soy astrólogo occidental y también oriental, pero el horóscopo oriental tiene algo más de misticismo, porque nos vincula en forma profunda con la naturaleza. Incluso el ICHIN, que es un libro que mi maestra, la Lola Hoffman, lo tradujo del alemán al español, que lo había traído de China, el sinólogo Richard Wilhelm. Y con ella estudié el ICHIN, un libro, pero maravilloso, de sabiduría. Creo que es el libro más antiguo que existe en la humanidad. Ahí también habla de que el ser humano, cuando está inserto en la naturaleza, es un ser tremendamente bondadoso y espiritual. Pero cuando nos separamos de la naturaleza, nos transformamos. ¿Para qué les voy a decir en qué si ya lo estamos viendo? El ser humano se olvidó que pertenece a la naturaleza, no que la naturaleza le pertenece a él. Y eso es algo que la cultura china destaca muchísimo. Por eso el ICHIN habla de la montaña, por ejemplo, la marmita. Todos los parajes de la naturaleza son importantes. Y en la astrología china también, porque están todos los elementos, el agua, la madera, el fuego, el metal. Y eso hace que nosotros tengamos una permanente relación con la naturaleza, ya que una vez que nos olvidamos de ella, nuestra vida se pone triste, amarga, y finalmente nos enfermamos. Por eso le tengo tanto cariño al horóscopo chino. Llevo ya casi veinte años publicando año a año el animal que corresponde. Bueno, este año corresponde el tigre. Y un tigre muy especial porque es tigre de agua. Bueno, el agua es un elemento dulce y muy espiritual. Por lo tanto, dentro de todos los tigres que existen, el tigre de agua es el más dulce, el más intuitivo, el más psíquico. Porque ustedes saben de que hay doce animales en el zoológico chino, en el horóscopo. Y esto parte cuando Lord Buda decide dejar su cuerpo y convoca a todos los animales de la tierra. Pero llegaron los doce primeros que fueron llegando. Primero la ratita llegó porque fue muy inteligente. Venía, no es cierto, del lomo del buey, pero pegó un salto y llegó primera. Después de la ratita, no es cierto, viene el buey, el tigre, que somos nosotros el que toca este año, el conejito, el dragón, la serpiente, el caballo, la ovejita, el mono, el gallo, el perro y finalmente el jabalí. Cada uno de estos animales representa una parte del alma del ser humano. Pero hay uno solo que es mitológico, que es el dragón. Por lo tanto, los dragones siempre se van a destacar porque son festivaleros. O sea, el dragón es un animal maravilloso que en la China se considera muchísimo porque el dragón siempre está en los festivales y se considera un animal de los dioses. El resto de los animales son animales ya terrestres que existen, ¿no es cierto? Como es el que corresponde este año, el tigre. Bueno, ¿qué significa de que este sea el año del tigre? El tigre, si ustedes lo ven, es un animal de luz y de sombra. Hay un poema maravilloso de William Blake. Les quiero recordar que yo vengo del mundo de la literatura, ya que estudié, como me presentó Lilian, en literatura en la Universidad de Chile. Y nunca olvidé un poema de William Blake que se llama The Tiger, el tigre. Y donde él ahí plantea esta luz y esta sombra, este fuego. El tigre es un animal maravilloso. De rayas doradas y rayas negras. Por lo tanto, es muy difícil describir lo que va a suceder en un año del tigre. Lo que sí les puedo decir de que va a ser un año de contrastes. ¿Cómo es el pelaje de este animal? Entonces, yo publico todos los años un libro. Por eso traje mis apuntes aquí del libro de este año para ir compartiendo con ustedes. Como les dije, el tigre de agua es el más suave de todos los tigres. Porque el agua es un elemento que suaviza la fuerza de este intenso animal. Porque, pucha, que somos intensos. Digo somos porque yo también soy tigre. Es un animal bendito porque su fiereza, su luminosidad, sus ojos, la fuerza que tiene ese animal es maravillosa. El tigre de agua tiene elementos muy luminosos y también momentos de oscuridad. Al tigre le fascina el trabajo. Es muy laborioso. Así que, en términos laborales, el año del tigre viene bendito. También trae muchas crisis. Porque en sus rayas oscuras se esconden crisis. Muy profundas y muy oscuras. Pero que son benditas. Porque todos hemos vivido crisis en la vida. Todos hemos vivido momentos que nos han sacado de nuestro cómodo lugar de confort. Al tigre no le gusta eso. No le gusta que la gente permanezca en su lugar confortable. Los empuja a vivir crisis profundas para que puedan hacer cambios en la vida. El tigre es un animal que le gustan los cambios. No le gusta permanecer siempre en lo mismo. Por lo tanto, prepárense para grandes cambios de este año. Grandes crisis. Pero crisis transformadoras. Que nos van a llevar a encontrar muchos dones dentro de nosotros que ni siquiera conocíamos. Eso es una bendición del tigre. Estos momentos de oscuridad que se expresan como desafíos para superar el estancamiento. Ya que la pandemia y muchos movimientos que han ocurrido en el planeta últimamente. Nos han tenido un poco estancados y desorientados. Sin saber muy bien para dónde va la cosa. El tigre es pura actividad, pura vida. Así que en esos momentos de oscuridad se expresan estos desafíos para superar el estancamiento. Por eso es que este año del felino muchas veces te sumerge en la oscuridad. Para que te plantees la vida y te preguntes desde el fondo de tu alma. ¿Qué realmente quieres hacer el resto de tu vida? Este es un año de hacerse esas preguntas. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Y la humanidad se está realizando entera esa pregunta. ¿Cuál es la humanidad que queremos? El tigre hace mucho énfasis en la naturaleza. En salvar la naturaleza. Ya que nos hemos convertido en los peores depredadores del mundo. Pero el tigre te viene a mostrar esa conciencia. Esa conciencia que es necesaria para que tú puedas aprender a cuidar la tierra. Aunque sea tarde. Pero todavía tenemos esperanza. El tigre va a hacer mucho, mucho hincapié en cuidar el planeta. Porque ya estamos a un punto del punto de no retorno. Pero este tigre de agua va a tocar nuestra alma, nuestra conciencia para un despertar. El tigre te advierte también que es muy importante los pulmones, el aire y también los riñones. Esos son los órganos que hay que cuidar. Porque respirar bien, usar la respiración como un elemento de vida y de salud. Y también como es agua, tomar harta agua, hidratarnos. Es muy importante. El horóscopo chino es bien completo. Abarca temas de salud, de la fortuna, del amor, de la familia. Sobre todo la familia porque el Año Nuevo Chino es un festejo familiar muy potente. En el cual se reúne la familia. Y se prepara con mucha antelación. Son semanas antes de la celebración que empiezan las compras, los colores, los dioses que se cuelgan en las puertas. A preparar la cena que va a haber la noche antes. La gente viaja de una ciudad a otra. La familia es algo muy importante en China. Y para nosotros también. Porque la familia te sostiene. Te respalda. Los ancestros son muy importantes. Y el tigre le gusta respetar a los que estuvieron antes que nosotros. Sobre todo este tigre de agua. El tigre en general es un animal muy benéfico en China. Ustedes han dado cuenta que por ejemplo mucha gente se tatúa un tigre. Porque el tigre da esa fuerza, esa potencia y viene a rugir para despertar la vida. Es un animal benéfico y mucha gente lo pone en sus bolsos, en sus poleras, en su ropa. Y también en su piel, en los autos, como un símbolo de éxito. La humanidad está pasando momentos muy oscuros. Pero el tigre viene a traer luz. Yo en ese sentido soy muy esperanzador en que este año se van a resolver asuntos muy potentes a nivel social, económico y político. El tigre viene a rugir para despertar a la humanidad, a abrir los ojos a una nueva sociedad, con una nueva forma de vivir. Esto, por supuesto, que no está exento de dolor ni de tristeza. Porque ya dije que el tigre tiene sus momentos de oscuridad, sus crisis y hace que las personas se tengan que enfrentar a su propia sombra. Habrá momentos de mucha violencia, pero en su aspecto de claro oscuro, lo que el tigre sí busca es iluminar el planeta con su mirada. Iluminar como un faro con esa intensa mirada que tiene el tigre, esos ojos que son maravillosos, que son como un faro de luz. Vamos a tener momentos dorados y momentos oscuros. El tigre de agua es un animal contradictorio, por lo mismo que les explico de su piel, que tiene luz, sombra, luz y sombra. No es un animal que prometa la paz, ni menos la serenidad, ya que al tigre le gusta la vida intensa y los extremos. Este tigre disfruta que la gente salga de su zona de confort y que mire, que abra los ojos a la sabiduría y con esa mirada ilumine los caminos. Así que nos vamos a preparar para un año bien potente, de momentos extremos, de gran felicidad y también de grandes crisis que nos van a ayudar a encontrar un camino espiritual, un camino del alma. A mí todos los años me cuesta mucho escribir el libro que hago porque cada vez se me hace más consciente la profundidad de la filosofía china, una de las más antiguas del planeta y es maravillosa. Cuando yo estuve en el colegio fue mi primer acercamiento a la cultura china, ya que en un cuento de Borges, de Jorge Luis Borges, que se llama El jardín de senderos que se bifurcan, es un relato que nos muestra una visión de la realidad en la cual el tiempo y el espacio no son lineales. No hay una única realidad, sino que hay realidades superpuestas. Ese cuento que trata de un cineólogo, de un hombre mayor que estudia la cultura china, es muy interesante y se los recomiendo. El jardín de senderos que se bifurcan. Dice que hay muchos caminos y hay una salida y la salida siempre es la luz. Ese libro, ese cuento que leí en mi juventud, descubrí ese camino de aprendizaje que plantean las culturas orientales, sobre todo la cultura china. La literatura china también es muy fascinante, con los haiku, los poemas filosóficos. La filosofía de Oriente es muy, muy luminosa. El paso para estudiar el horóscopo chino fue muy fluido. Fue un nuevo camino al que me adentré y pasé a publicar el libro, de publicar el libro del horóscopo occidental, que publicaba ya hace más de 30 años, a publicar el horóscopo chino. Y me fascinó. Ese horóscopo nos ayuda a conducir nuestras vidas por sus caminos de gran aprendizaje. El año 22, ya que es 2, es elemento agua. Por eso tire de agua. El agua es un elemento que representa la vida. En el fondo, en el agua nace la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros nacemos en el agua, en el líquido amniótico, en el diente de la madre. Todos los pueblos de todas las culturas, más allá de la cultura china y las civilizaciones antiguas, se asentaban cerca de un río, pues estando próximo a una fuente de agua dulce, podría emerger un gran grupo humano. Sin agua esto no es posible, y en la antigüedad los sabios lo sabían. En sus religiosidades era común el culto a ese elemento primordial y era común encontrar en sus templos, lugares agrados, el agua. Muchas veces se simboliza con el bautismo. Hay templos que están rodeados de agua, que hay que cruzar el agua para llegar, porque el agua limpia purifica y nos guía por un camino de misticismo. Por lo tanto, este año no estará exento de muchas emociones, porque en el simbolismo el agua que representa nuestras emociones. Nosotros somos un cuerpo que es prácticamente lleno de agua, y cuando sufrimos emociones, ya sean difíciles o buenas, el agua de nuestro organismo se altera. Las personas que son nacidas en los años de agua, terminados en dos o en tres, son personas muy observadoras, muy intuitivas y perceptivas. Deben buscar su poder en la sensibilidad. Incluso muchas personas que pertenecen al elemento agua poseen el talento de la clarividencia. Muchas de esas personas, digamos, canalizan, hablan con los ancestros que ya no están, y tienen capacidad de relacionarse en forma muy respetuosa y efectiva con las personas que los rodean. Dentro del agua, el agua también marca los ciclos de vida y se entrelaza con los otros elementos. Proviene del metal, nutre a la madera, apaga el fuego y luego retorna a la madera. La tierra controla el agua y el metal le genera conflictos. En el Feng Shui, el agua es energía yin, y cuando su momento es suave y ondulado, y hay energía muy fuerte, el agua lo apacigua con sus olitas, con sus colores celestes, verdes, agua marina, grises. Por eso, esos son los colores primordiales para este año. Y el agua se asocia muchas veces con la comunicación, por lo que hay un énfasis en abrir los canales comunicativos y expresarnos de forma clara, respetuosa. También el agua está asociada a la luna, a los cambios y al linaje femenino. Es un año muy especial, a pesar que el tigre es un animal masculino, en su elemento agua es un año muy especial para honrar al linaje femenino, a tu madre, a tus abuelas, a tus bisabuelas. Este año del tigre de agua nos invita a conectarnos con nuestros ancestros. Es muy importante, ya que un ser humano que no honra a sus ancestros es como un árbol que no tiene raíz. Por lo tanto, este año hay que ir a la raíz, a los ancestros, porque ellos van a bendecir tu vida y en tu historia está tu futuro. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que es el año. Y me gustaría hacer una lectura sobre cada uno de los animalitos, cómo va a estar en el año del tigre. Por ejemplo, la ratita en el año del tigre de agua. Estimada ratita, este año del tigre tendrás que vivir con más humildad, porque acuérdense que la ratita es un poco presumida. Recordar los momentos difíciles de tu vida y darte cuenta que de ahí también tú sacaste fortaleza. Es un buen momento para pedir disculpas y quizás también para enmendar caminos que estaban un poquito torcidos. Es importante que no te quedes estancada. Acuérdate que el tigre no le gusta el estancamiento y te va a obligar a salir de ese cantito, de ese huequito donde te fuiste protegiendo. La ratita está asociada con la magia y eso es lo que viniste a hacer este año. Magia para ello. Enfócate en transmutar los dolores que has vivido en humildad y darte cuenta cómo las crisis te han servido y agradecerlas, ya que en cada crisis la ratita fue aprendiendo sabiduría. Nos vamos con el buey. El buey en el año del tigre de agua. Querido buey, este año del tigre de agua tienes el desafío de realizar un gran cambio, atrévete. Hay muchos planes en tu cabeza, pero enfócate y selecciona los mejores. Un aspecto que debes trabajar intensamente es tu relación afectiva con las personas que tienes más cerca. El tigre te invita a algo maravilloso, a amar. En primer lugar, porque el tigre dice, una vida sin amor se deshace rápidamente y se oscurece. Este año trae grandes desafíos que vas a enfrentar como todo el mundo lo está haciendo, pero tú, buey, vas parsimoniosamente, paso a paso, como es lento. No te saltes ninguna etapa. No te pongas ansioso. Cada una de las etapas es importante y vas a resolver todos los temas que el tigre de agua va a poner como obstáculo. Busca la luz resplandeciente porque desde ahí nunca, nunca te vas a equivocar. Y nos vamos con el tigre. Bueno, el mensaje para el tigre en este año de la ratita tigre, felicitaciones, este es tu año. Claro, la vida te va a dar cosas maravillosas. Lo más importante sí que vas a tener que vivir este año es el desapego. Una de las grandes enseñanzas del Buda. Desapego. Hay que desapegarse de todo porque finalmente vamos a tener que desapegarnos del cuerpo algún día. Por lo tanto, la vida es un constante aprendizaje del desapego. Pero este año para ti, tigre, es especial porque vas a tener que soltar muchas cosas que amabas mucho. Vas a tener que renunciar a unos asuntos que nunca pensaste en abandonar. Pero tu gemelo, el tigre, te va a enseñar. Y te vas a dar cuenta que es mucho más rico ir leve de equipaje. Renuncia sin miedo. Desapegate sin mirar atrás. El resto de las experiencias que trae la vida durante tu año serán maravillosas. No te aferres a nada. Si hay que soltar, suelta. Si hay que entregar, entrega. Durante tu año no hay que apretar ninguna cosa ni sostenerle. Solamente dejarlas ir. La recompensa será sentir una gran paz en tu corazón. Los tigres van a sentir que van a poder vivir una vida gloriosa sin miedo. Este es el año de la renuncia, pero es el año para una vida nueva. Libre, con alas para volar y sobre todo con mucha fe. Ya que el tigre es un animal bastante místico y que siempre nos va a señalar el camino luminoso de la fe. Bueno, nos vamos ahora con los consejos del conejito. Querido conejito, este año renacerás. Qué complicado han sido los años anteriores. Pero este va a ser un año para renacer. Vas a volver a salir de tu madrillera, de tu lugar de cobijo y el felino te obligará a mirar el mundo, a salir. Vas a recuperar muchas cosas que tú habías perdido, pero no será fácil. Al conejito le gusta la paz, la tranquilidad y que nadie lo moleste. Pero el tigre va a ser un poco molestoso porque te va a obligar a salir a la intemperie, donde está el peligro. Porque ahí vas a tener que atreverte y mostrar tus talentos. La suerte estará a tu lado. Aunque vivas meses de muchas vicisitudes y desafíos, lo más importante va a ser que tú vas a descubrir tus talentos. Es posible que también te reencuentes con amores del pasado. El mundo está en crisis y no sirve esconderte en tu madrillera. Vas a salir a mirar lo que está sucediendo en la humanidad y tú vas a aportar. ¿Con qué? Con esa ternura, con ese amor que siempre el conejito tiene, ya que es un animal muy dulce. Dragón, el único animal festivo mitológico. Querido dragón, eres el único animal mágico del zodíaco chino. Claro, pero eres mágico siempre. El año que terminas fue muy difícil. Hiciste cambios drásticos, pero bastante bien tomadas las decisiones. Muchas veces tuviste que dejar la corona para ir en busca de nuevos reinos. La vida te puso a prueba y muchas pruebas. Pero este año del tigre, el dragón volverá a flamear esos fuegos aerados y va a llenar de bendiciones todos los lugares que visite. Tienes una manera especial de hacer las cosas y esa forma de proceder va a funcionar bien contigo. Te felicito, vas a recuperar tu candor. Eso es muy importante, el candor y la inocencia que habías perdido. Quizás tengas que partir de cero, ahora, al comienzo del año. Pero el dragón sabe hacerlo. La aceptación es la palabra clave de este año. Acércate a las personas que te aman y siempre, siempre mírate en los ojos de las personas que te quieren. No te mires en las personas que te critican porque finalmente ahí uno no ve todo su esplendor. Hay que mirarse siempre en los ojos de las personas que te quieren. Ahora vamos con la serpiente, un animal espectacular, pero que este año va a pasar dificultades. Querida serpiente, tus ojos seducen la vida y este año vas a necesitar seducir a la vida. Observa sigilosamente todo lo que está sucediendo, todo el panorama. Están cayendo muchas máscaras en el mundo. La vida está siendo descarnada y la serpiente, que es muy sabia, está contenta con esto que se están destruyendo. Los reinos antiguos obsoletos que ya no sirven. Serpiente, tú eres la guía, la sabiduría y la sanación para las personas. Este año tendrás mucho que aportar a la humanidad. No te detengas, con mucho cuidado andas sorteando todos los problemas que este año surgirán. Como eres inteligente, sagaz y sabia, cada problema lo vas a transformar en una oportunidad. En el amor tendrás bendiciones y sabrás sortear todos los problemas y los vas a transformar en energía positiva. La serpiente, que es el símbolo de la medicina, piensen en el escudo de los médicos, de los dentistas, serpiente. Ya que tú eres una sanadora, donde vas siempre aportas espiritualidad y luz. Serás indispensable ya que eres agerada y siempre has tenido el rol de enseñar la sabiduría, porque es tan necesaria en estos momentos de crisis. Aunque sea un año difícil, te vas a sentir llena de oportunidades y bendiciones. Y como le he dicho a los otros signos, es tiempo de apoyarte en tus ancestros. Vamos con el caballo. El caballo, en el año del tigre de agua. Querido caballo, el tigre te ama. Hay tres animales que serán excelentemente benditos. El caballo, el perro y el tigre, porque son tres amigos inseparables. Así que el tigre te ama. Este será un año maravilloso. El mundo está en una crisis que se está cayendo a pedazos y tú lo sabes. Pero esa crisis a ti te ha dado libertad. Estos años de pandemia te han hecho reflexionar acerca de que nada nos pertenece, que todo es efímero, todo es prestado. Y eso a ti, caballo, te da libertad. En los años anteriores has luchado mucho por el bienestar de tu familia, por muchas cosas maravillosas. Pero sabes que todo eso va a dar fruto y tus luchas serán recompensadas. La libertad por sobre todas las cosas estará de tu lado. El tigre es tu leal amigo. No te va a tensionar. Pero una cosa, cuida tu salud. No des más de lo que tu cuerpo puede dar. Uno tiene una energía limitada y eso lo debes saber. Cuídate. La sanación es tu prioridad este año, tanto física, mental y espiritual. Un tema muy importante que este año va a despertar en ti. Vas a aprender mucho, mucho sobre la vida después de la muerte. Va a ser un tema que te va a rondar y que vas a aprender mucho de ahí. Vas a tener muchas conexiones con el alma de los que ya partieron. Vamos a ver qué le espera a la cabra. La cabra es un animal muy elegante. Yo diría la más elegante de todas las animales del zodíaco chino. Porque con poquito siempre hace un ambiente sofisticado y elegante. La cabra en el año del tigre de agua. A la cabra le gusta vivir allá arriba en la punta del cerro, aislada. Pero este año el tigre te va a sacar de ahí. El tema más importante para ti será la madre y el linaje femenino. Quizás este es el momento de reencontrarte o de despedirte de tu madre. O de sanar la relación familiar. La familia estará muy ligada a ti, cabrita, que te gusta estar sola. Pero este año tendrás que enfrentar a muchas personas. Sé cauta en el momento de expresarte. Piensa antes de decir las cosas porque a veces puedes herir demasiado a las personas que amas. Y esas heridas costarán mucho que cicatricen. Mantén siempre esa elegancia que tú tienes. Este es un tiempo para hacer un gran trabajo interior. La palabra clave que el tigre trae para ti, humildad. Porque a veces la cabra se olvida de la humildad y ahí se pierde en el camino. Vamos a ver qué trae para el mono. El mono que es uno de los animales más inteligentes del zodíaco. El mono representa la inteligencia. Y eso es lo que este año vamos a necesitar, monito. Si el tigre es intenso, el tigre de agua lo sobrepasan su intensidad en el terreno de las emociones. Ya que dijimos que el agua que trae emociones. La vida no solamente es pensar en forma inteligente. Lo importante es aprender a expresarse, a sentir, aunque a veces te estresa y te angustie. Pero es necesario las emociones. Atrévete a cruzar los ríos emocionales a los que tanto le temes. En este viaje, sanar es importante. La historia de tu vida se reescribirá este año. Y quizás necesitas perdonar a muchas personas que te dañaron en la infancia. Y en ese perdón va a venir la libertad y una nueva forma de enfrentar la vida. Perdonar hace bien al alma. Así que, monito, ya sabes, no todo es mente e inteligencia, sino también emociones y corazón. Ahora vamos a ver al gallo. El gallo que es un animal tan especial, ¿no es cierto? Porque con esas plumas, con ese glamour que tiene, siempre se quiere lucir. El tigre de agua te va a llevar más allá del prestigio y de la fama. No trates de conquistar nada este año. Simplemente entrégate. Entrégate a lo que el tigre te lleve. A ti siempre te gusta lucirte y ser una persona especial que la gente se fije. Este año vas a realizar un viaje hacia tu alma. Y te vas a dar cuenta de las prioridades de la vida. La familia será el enfoque más importante para el gallo, que es un animal tan valiente, tan fuerte, tan lucido. Este año te vas a dar cuenta que hay que agradecer a la familia. Y toma el camino del misticismo, porque el gallo en este año del tigre va a poder entender muy, muy bien lo que es el misticismo. Bueno, vamos a uno de los últimos animalitos. ¿Cuál es? El perro. El perro en el año del tigre. Perrito, el tigre es un gran amigo tuyo. Perrito, este año vas a contar con su amistad y la solidaridad. El mundo que pasa por épocas tan difíciles, te va a decir que cuides a tu familia, que tú eres el guardián de tu círculo de amigos y los seres cercanos a tu corazón. El tigre se enfrenta. Te va a enfrentar a muchos desafíos, pero siempre te va a proteger. Que ninguno de ellos va a ser imposible. Estás terminando etapas. Estás empezando otras. No sería mala idea de pensar cómo quiero vivir el futuro. El tigre te va a dar entusiasmo, energía, vigor, alegría, ganas de vivir. Cree en la magia. Cree en aquello que nunca has creído. No le cierres la puerta a los milagros. Este año lo mágico, lo misterioso, lo invisible, lo imposible, el tigre te lo regalará. Durante este año acércate a las mujeres de tu clan, especialmente a los perritos que tengan hijas. Ellas serán muy importantes. Y nos vamos al último de los animalitos del zodíaco. El jabalí o chanchito, que vino con una gran misión a donde el Buda. Y el Buda le dio esa misión. Le dijo, tú vas a enseñarle a la gente a gozar la vida, la buena mesa, los buenos amigos. Aunque este año va a ser un poquito difícil para ti, como tú viniste con esa misión de enseñar a pasarlo bien, esa es tu sabiduría. Para ti lo mejor es la naturaleza. Cuando te sientas decepcionado, camina a pie pelado por la naturaleza. Observa las flores, observa el verdor, observa los árboles. Es muy importante ponerte al día con la madre tierra. Este año también ordena tu dinero. Es necesario estructurar la parte financiera para terminar el año con buenos propósitos y proyectos. Y sin mochilas que cargar. Aliviana tu equipaje. Siente seguro en los problemas que se te van a presentar, ya que tú tienes una clave, una llave maestra que abre todas las puertas. La gratitud y la felicidad. Con esa llave ningún problema quedará sin resolverlo. Bueno, esto es lo que les quería traer hoy día. Hablar un poco acerca del año, de lo que es este maravilloso horóscopo de la filosofía china que nos inserta en la naturaleza. Y hacerles un pequeño resumen de lo que cada uno de estos animales va a vivir durante este año. Ese sería mi aporte humilde y sincero para ustedes. Podríamos estar horas hablando sobre el horóscopo chino porque realmente es interminable. Pero vamos a dejar que el público también haga preguntas y veré si estoy a la altura para poder responderlas. Muchas gracias, Pedro. La verdad que se notó muchísimo el agradecimiento de la gente con esta presentación. De hecho, teníamos varias consultas. Tú mismo ahí las puedes ver en Zoom, donde nos preguntaban quién le depara el año 22 al jabalí. Otro decía ni al perro. Entonces, varios ya estaban preguntando y querían saber esto. Así que este panorama general que nos ha dado, de verdad que se agradece muchísimo. Durante toda la jornada, dentro de las preguntas justamente eran, bueno, ¿cómo es el año del tigre? ¿Qué depara? Y tú nos hiciste una idea muy general de él. Y yo creo que todos vamos a estar igual como tú lo planteaste. Un año de mucha esperanza, un año de contraste, como decías, por el pelaje. Esto de los cambios. Me gustó porque uno tiende a pensar, cuando tú dices crisis transformadora, pero es una crisis transformadora para descubrir nuestros dones, para tal vez sacarnos de esta zona de confort. Y yo creo que toda la gente, de una u otra forma, con estos dos últimos años que hemos vivido, nos ha sacado confort. Hemos tenido que reinventarnos. Hemos tenido que salir a encontrarnos con nosotros mismos. Y como bien tú lo dices, conocer nuestros dones, destacar a la familia. Y por supuesto, en este tiempo, salvar la naturaleza, salvar la tierra. Y a propósito de esto, voy a comenzar inmediatamente por las preguntas. Una de ellas es justamente consultarte si todo lo que pasó últimamente, las cosas relacionadas al medio ambiente, lo último que sucedió con la erupción del volcán en Tonga, posterior al tsunami, el calentamiento global. ¿Esto tiene que ver algo con el año del tigre o podríamos decir que son coincidencias? No, las coincidencias no existen. Las coincidencias siempre son significativas. Jung, Carl Gustav Jung, tiene un libro maravilloso que lo recomiendo que se llama Sincronías. Y es cuando la naturaleza y el alma del ser humano se encuentran y ocurren esto que se llaman milagros. Está totalmente relacionado, ya que el tigre es un animal de fuego y el fuego se dio justamente en el agua. O sea, no es coincidencia, es matemática. En la sabiduría china es tan inmensa, tan exacta, que no hay eso que le achunta, sino que es realmente algo que está ahí y hay que saber leerlo. Qué buena respuesta. Muchas gracias. Por interno también nos cuenta, nos da mucho agradecimiento. De hecho, hasta Roberto, que aquí nos está acompañando, nos agradecía porque todos quisiéramos saber un poquito, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Es parte de los seres humanos pensar que todo pasa por algo y como bien lo dicen, no existen las coincidencias. Aquí hay una pregunta bien interesante, que nos dice que si en este minuto, en el hemisferio norte, están en invierno, entonces en el hemisferio sur, ¿también se inicia el año del tigre en la misma fecha o cambia la fecha? Bueno, y linda la pregunta y muy interesante, porque hay escuelas que dan vuelta a los animales. Entonces, como que en el hemisferio sur se vive uno y en el hemisferio norte se vive otro. Yo no pertenezco a ese tipo de escuelas, ya que igual que en la astrología occidental, cuando es Aries, es Aries en todo el mundo, aunque sea invierno o verano. Y para mí, los animales del zodíaco chino los representan en todo el mundo y en todas las estaciones. Así que, para mí, en mi escuela donde yo aprendí, no se invierte en los animales, sino que es el mismo animal para todos los hemisferios. Perfecto. Entonces vamos a estar todos considerando fielmente el primero de febrero para recibir a este tigre de agua interesante. Y vamos a, por supuesto, también vamos a tomar ese consejito de tomar harta agua. A ver si se nos permite tomar agua. Porque los riñones se tienen que verificar. El animal trae siempre órganos específicos y este año son los riñones y los pulmones. Muy bien. Oiga, mire, la mayoría de los comentarios son muchos saludos. Nos saludan Rogelio desde México. Nos mandan muchos cariños. Gracias, Rogelio. Sí. Hay una chica también de Perú que parece que habla, que es alumna de Confucio Perú, porque nos saluda como Tachia Jao primeramente. Y muy agradecido de que estas actividades las hagamos abiertas, digamos, a toda la comunidad en general, no solamente a nuestro país. También por ahí había una chica que le manda muchos cariños que en alguna oportunidad se tuvo una feria con usted y le regaló un separador de libros. Así que también le manda muchos cariños que una persona de la cual ha aprendido mucho. Aquí hay un comentario que me manda también por interno de don Fernando Reyes Mata, que recordemos que es el ex embajador de Chile en China. Dice, las culturas son diversas. Ser chino no es lo mismo que ser chileno. En ese marco, dice, ¿Qué valor tiene para una cultura aquellas dimensiones simbólicas de otros? Qué linda pregunta. Bueno, yo pienso que los símbolos son universales para el alma y para las culturas están más allá de lo que es el alma. Y creo que los símbolos son para todos. Por ejemplo, el sol. El sol en todas las culturas va a representar luz, va a representar energía. En la China, por ejemplo, el sol es un símbolo muy importante. Lo mismo la muerte. La muerte en cada cultura se vive diferente, pero el símbolo es universal. Así que yo creo que todos podemos aprender mucho de la cultura china, aunque vivamos en Chile. Pero si realmente nos interesa cultivar el alma, China tiene mucho que ofrecer para el alma del ser humano. Perfecto. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Le agradecemos a don Fernando Reyes Mata. Muy linda. Voy a leer y muy linda la respuesta también. Muy interesante. Bueno, hay hartas cosas. Me preguntan como, muchas gracias Pedro, gracias Pedrito. ¿Cómo será? Pero ahí ya van muy en lo específico. El año, la fecha. Así que algunas consultas. Todo está escrito en mi libro. Eso mismo, no están preguntando. El nombre del libro que mencionó, que lo repita, por favor. Bueno, mi libro se llama Horóscopo chino, el año del tigre de agua, editorial Catalonia. Y lo pueden comprar en la librería Catalonia, en el Rackstore, o por vía, digamos, como se dice, e-mail, a la distancia, despachan a todo el país, o en cualquiera librería lo van a encontrar. Perfecto. Y yo creo que ya para ir terminando, y para que sepamos quiénes son los ganadores del concurso del carácter FU, dicen Pedrito, ¿algún ritual que nos recomiendes para el primero de febrero, para el día del año nuevo chino? Bueno, se hacen rituales muy lindos, como digo, se cuelgan los dioses en las puertas, se limpia la casa los días previos, porque en la China no se limpian la casa los primeros días del año, porque es como barrer la fortuna. Entonces hay que dejar la casa impequeante, y se regala platita a los jóvenes en sobres rojos, con dibujos de la flor de loto, del animal, con símbolos de prosperidad. También se usan los colores, este año son colores grises, plata, el metal de plata, y yo siempre sugiero usar algo de plata el primer año del año del tigre. Así que usen una cadenita, un dije, alguna cosita de plata para atraer la prosperidad, y no solo la prosperidad, sino la salud de los pulmones y de los riñones. Perfecto. Flores bonitas, abran las ventanas. Bueno, allá en China se usan mucho los fuegos artificiales, a mí no me gustan porque los perritos sufren mucho, los animalitos, así que esa parte la pueden hacer simbólica, quizás pueden adaptar eso en una pailita de hereda, quemar unas hojitas de eucalipto con incienso, con mirra, y adaptar esa costumbre acá. Bueno, de hecho, por la contaminación, ahora se están prohibiendo los fuegos artificiales, y se están prohibiendo por toda esta contaminación, tanto acústica como la contaminación que producen, y se están reemplazando por globos que se lancen al cielo. Ah, lindo, sí. Sí, se está haciendo eso, así que bastante. Bueno, para todos. Claro, se hace, tengo entendido que como una especie de argolla de aproximadamente 500 metros, y se lanzan después al cielo para ir festejando los días de año nuevo. Bueno, yo creo que con esas preguntas vamos a agradecer a Pedro, y lo invitamos para que nos acompañe, y nos ayude a anunciar a los ganadores del concurso FU. Para eso aquí está acompañándonos también Carla Morales, quien ella fue la encargada de comunicaciones, y estuvo a cargo de este concurso, que reunió a 39 estudiantes, y no solo estudiantes del instituto, sino que también público en general, toda la comunidad participó. Ahora todos dicen, ¿por qué el carácter FU? ¿Por qué estamos aquí con un arito del carácter FU? Porque, por supuesto, como bien Pedro lo decía, hay caracteres y símbolos que predominan en esta fiesta, principalmente de la primavera, dado que este carácter atrae la suerte, la fortuna, la felicidad, la prosperidad, y justamente es lo que he conversado en algún minuto, si uno ve en algunas tiendas chinas, restaurantes chinos, generalmente este carácter se pone en la puerta, se pone invertido, se pone al revés, para justamente caiga esta prosperidad, como bien usted lo dice. Así que ahora invito a Carla Morales, para que nos dé a conocer un poquito quiénes participaron en este concurso, y algunas de las fotos que hemos recopilado de este concurso, que por cierto, fue a través de votación popular, a través de Facebook. Así es, bueno, agradecer principalmente a todas las personas que nos hicieron llegar su fotografía, mientras les voy comentando, las voy a ir mostrando, acá hay varias de ellas, son en total, como lo mencionó Lili, 39 participantes que cumplieron con las bases, no llegaron más, pero 39 cumplieron con las bases, y llegaron de Arica, Iquique, Talca, Santiago, Arancagua, Portomón, Viña del Mar, Quilpue, entre varios otros lugares, solamente esto por mencionar algunos. Así que todos se forzaron en hacer el carácter Fu. El libro. Sí, para lo cual se podía seguir un video que se transmitió a través de YouTube, o también se podía hacer de manera, como algunas de las otras personas que se ven aquí, que lo improvisaron, sé que no les salía el carácter Fu. Lili, por mientras, si puedes comentar por qué tiene que ser el carácter al revés, cuando se coloca en las casas, yo creo que eso también, o tal vez Pedro nos puede comentar, no sé, que eso sería como entretenido. Porque cuando se pone al revés, es como una piñata, las bendiciones caen, y la prosperidad cae sobre las personas y los lugares, por eso en los negocios, en los restaurantes la ponen al revés, para que las bendiciones caigan, la prosperidad, la felicidad, la alegría, que son tan importantes en la vida. Qué bonito. Bien, les continúo mostrando algunas fotitos, y por mientras les voy a decir que vamos a premiar a ocho personas, por supuesto con el número ocho, que es el de la suerte, se van a dar a los tres primeros lugares una gift card de 138 mil pesos, de 98 mil y de 88 mil. Cada lugar obtiene un set de regalos, de la fiesta de la primavera o del año nuevo del Tigre de Agua, gentileza de la Embajada de la República Popular China en Chile. Así que, bueno, dentro de los premios, tenemos mochilas, peluches, diferentes souvenirs, y nos contactaremos con cada uno de los ganadores, para darles a conocer su regalito, y de qué manera se los podemos hacer llegar. A las doce del día de hoy día, desde el mediodía, se cortaron las votaciones, y aquí está el pantallazo de todos los lugares, y de todos los votos que contamos en general. Si es que alguien quiere verlo, me lo puede pedir, por supuesto, a confucio.santotomás.cl, a ese mail, en el caso de que tenga alguna consulta o alguna duda respecto de su lugar. Pero ahí están las, ese es el corte que se hizo a mediodía. Bien, y ahora sin más, vamos a anunciar. Sí, primero vamos a anunciar a la mención honrosa. Es una alumna que, por ser menos de edad, no pudo participar, pero le puso mucho empeño. Además, es alumna del Instituto Confucio Santo Tomás, y que por eso la vamos a premiar con una mención honrosa. Ella es Martina Galvez, así que está ahí porque por base tenía que ser mayor de 18 años. Así que un gran abrazo para Martina y muchas felicitaciones. Continuamos con los lugares. El séptimo lugar es para Belén Zambrano, con 137 votos. El sexto lugar es para Javier Apuleo, con 200 votos. Una muy bella foto ahí. También para el quinto lugar es Macareza Meléndez, con 228 votos. El cuarto lugar estuvo muy peleado, casi para llorar, es cierto, porque por un voto, Jennifer Pailapan obtuvo el cuarto lugar. Y bien, que me parece que los otros lugares los den, por favor, nuestros distinguidos invitados. No sé, Lili, si puedes mencionar. Por supuesto. Qué mejor que Pedro Angel nos anuncie. ¿Quién obtuvo el tercer lugar, Pedro? ¿Con cuántos votos? Con 408 votos, Cindy Ortiz obtiene el tercer lugar. Y hay una fotografía de Cindy. Un gran aplauso para ella, Cindy. Ella obtiene entonces una G-Star de 88 mil pesos, más el set que les había mencionado de la gentileza de la Embajada de la República Popular de China en Chile. Y en segundo lugar, ¿qué lo va a anunciar, Lili? Sí, Roberto Lafontaine va a anunciar el segundo lugar y también va a detallar cuántos votos obtuvo este premio. Bueno, el segundo lugar es para Juan Carlos Rojas con 420 votos. Felicitaciones, Juan Carlos. ¡Bravo! Más conocido como Juan Chileno, después que participó en el campamento de veraño año 2019, cuando Canal 13 nos acompañó, hicieron una nota fabulosa de 10 minutos. Ahí él fue toda una estrella, así que muchas felicitaciones para él. Un tremendo alumno, muy colaborador. Así que muchas felicitaciones. Y bueno, y ahora, primer lugar, a ver, tengo que ver por aquí, por aquí, por aquí. En primer lugar, le correspondía anunciarlo al señor Tsai. ¿Por qué el señor Tsai? Porque obviamente es nuestro principal aliado. Tenemos una alianza preciosa de colaboración, de amistad con la Embajada de la República Popular China. Y la verdad que por temas tecnológicos, por nuevos equipamientos justamente que recibió la Embajada, no pudo en esta oportunidad anunciarlo. Por tanto, se los voy a decir yo misma. Quien obtuvo el primer lugar con 447 votos, lo obtuvo Daniel Lebrini. Y muchas felicitaciones, Daniel. Muy original su foto. Así es que felicitaciones. Está ahí con una ornamentación, con un incienso al lado. Así es que vamos a contactarlo, como bien decía Carla, para poder hacerles llegar todos sus premios. Y por supuesto, felicitarlos a todos por el entusiasmo, por el cariño, por este amor a la cultura china, a esta milenaria cultura que queremos mucho. Así es que todos son ganadores. Aunque no hayan ganado en esta oportunidad. Con el hecho de participar, ya para nosotros es tremendo. Así que muchas felicitaciones a todos. Muchas gracias por la participación. Así es. Ahí Carla ya va a cerrar esto. Sí. Y me parece que Daniel y Lebrini estaban por ahí porque lo vi que estaban escribiéndonos. Me imagino que varios de las otras personas también estaban conectados, así que no están viendo y pudieron ver su lugar también. Así que felicidades a todos ellos. Sí, aquí Daniel opinó muy interesante, a propósito de la presentación de Pedro, muy interesante, muchas gracias por la panorámica general de este año que entra. De él visualizo acá, Carla, un mensaje. Pero bueno, todo ya debe ir terminando. Antes de terminar, una vez más agradecerle a todos ustedes, después de un día de mucho conocimiento, de transmitir mucha cultura, como siempre, gratuita, a toda la comunidad en general. Nos han acompañado, ustedes saben, no solamente de todo Chile, sino que de otros lados. Recordar que desde la próxima semana, el miércoles 26, comenzamos nuestro periodo de admisión para los cursos, que comenzaremos la tercera semana de marzo, en el Instituto Confucio, con nuestra oferta académica online. Así es que ya están todos invitados a que se inscriban. Por supuesto, tenemos algunas sorpresas que vamos a dar a conocer también cerca del primero de febrero. Así que atentos ahí a las matrículas, a las inscripciones, porque estamos acá. Todo el equipo, al equipo que no puedo dejar de agradecer, a todo el equipo del Instituto Confucio, administrativo, docente, porque es un partido, como se dice muchas veces, no se puede llevar a cabo con un solo jugador. Y en esto somos todos en equipo y trabajamos en equipo. Como bien lo dijo Pedro, hay que aprender a trabajar mejor en equipo aún, con mucha colaboración, con mucha entrega, con mucho amor. Así que en eso estamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los dejamos. Muchas gracias a nuestro invitado. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Apacio de Luz, también. Gracias, Pedro. Apacio de Luz, que nos ayudó a llegar a Pedro. Así es que muy agradecido. Y cualquier cosa que necesiten, ustedes saben, nuestras redes sociales son Confucio UST. Y ahí lo esperamos para cualquier consulta. Muchas gracias. ¡Sai, chien! ¡I chien, en Kuala! ¡Sai, en Kuala! ¡Feliz Año Nuevo, Chino! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo, Chino! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!